En natación, bueno, tengo la oj acá de Agustina, tengo la oj acá de Agustina y lo que vamos a hacer es sacar el tamaño, por ejemplo, el puerto oj no les voy a dar una medida de molde para hacer la semana que viene porque va a estar la que va a querer hacer la oj para el chico que calza 31, 32, 33, 34, 35, el que calza 42, entonces para que cada una haga su propio molde, pero acá hay que animarse, hay que animarse, yo quiero que se anime a hacer el molde y porque uno dice no, yo no voy a hacer porque a mí no me va a salir, ya hay negatividad total chicas, no es la actitud que queremos, yo no voy a hacer porque voy a gastar tela, yo no voy a hacer porque eso no me va a salir, yo no voy a hacer porque eso se ve difícil, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo, la que está más canchera, seguramente le va a salir bien, mejor, la que quizás está empezando, quizás le salga chueco, pero lo hizo, le salió el armado, tendré que ajustar algunos detalles, practico a uno más, yo a veces hago hasta tres veces los proyectos para que me salgan bien, no es que me sale bien de entrada todo, gasto tela, gasto tiempo, pero es parte de la vida, o sea, si no, no hacemos nada. vamos a agarrar la jota, vamos a agarrar la jota y vamos a marcar todo el contorno, esta es una jota de Agustina, pero, no me vas a decir cuánto calza, no, es depende de la jota de cada uno, si? marqué todo el contorno, vamos a dejar la jota por allá, marqué todo el contorno de la jota y ahora, el contorno, voy a ir dos centímetros para cada lado y voy a ir ampliando, agarro el contorno y voy sacando dos centímetros para cada lado, dos centímetros para cada lado, todo el contorno agrando dos, ¿por qué dos? porque no quiero que me quede tan justo la jota y porque aparte puedo aprovechar para el talle que estoy haciendo y un talle más en todo caso, si? esto es medio parecido a lo que hicimos con la pantufla vamos a agrandar dos centímetros, va a estar la que me dice no puedo agrandar un centímetro para que no quiero que me quede más flojo podés un centímetro y medio, agrandar un centímetro solo te va a quedar muy chiquito es o dos centímetros o un centímetro y medio, yo prefiero agrandar dos centímetros porque con costura me va a reducir ya un centímetro de cada lado bueno, ahí hice, ¿sí? ahí hice el contorno de la hojota, salí para cada lado dos centímetros ahora voy a unir todo, 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 todo con una línea y voy a cortar el tamaño que me queda de esto hay videotutorial en youtube, ponen porta hojota y se estuche para hojota y les va a salir seguramente, las chicas costureras de Brasil han hecho en youtube, en todos lados yo no me puse a ver ningún videotutorial porque es un armado que uno más o menos es como hacer una cartuchera con cierre y demás, no es algo que sea algo, que tenga algo diferente, ¿sí? pero si quieren verlo, lo pueden ver en youtube, quizás alguien tenga algún molde descargable en diferentes tamaños de calzado, etc, etc yo practiqué 5 en la cartuchera de usuario porque no me salía, pero soy por fiar y lo logré tal cual yo también, yo el otro día para hacer las mochilas, tuve que cortar una muestra, tuve que cortar otra me puse a hacer, gasté tiempo, gasté un día completo, me quedé con el ojo rojo, pero bueno, es parte de esto bueno, agrandé 2 centímetros todo el contorno, ¿sí? si les parece que 2 centímetros es mucho hagan 1 centímetro y medio, ¿sí? pero yo prefiero hacer 2, ¿por qué? porque me va a comer todo el costado un centímetro de costura al coser a pie de máquina después y después también para que no me quede tan tan a presión la jota cortamos todo paso 1, marco el contorno de la jota, paso 2, agrando 2 centímetros el contorno, ¿sí? me queda el tamaño de la jota, tengo ahí, ahora esto así, yo agrandé 2 centímetros si ustedes quieren agrandar 1 centímetro y medio, háganlo, ¿sí? háganlo ahora, la parte esta, acá tiene la curvita, acá tiene la curvita acá tiene esta curvita, no, esta parte que es la parte más recta, ¿sí? yo voy a agarrar y voy a doblar y voy a unir esta punta con esta punta uno punta con punta ustedes en cada moldecito van a tener que hacer lo mismo con su medida, háganlo, ¿eh? las chicas que están en el club, yo tengo, sé que lo van a hacer porque ya están súper expertas con todo esto doble a la mitad, voy a marcar la mitad doble a la mitad, marqué la mitad de la mitad hacia este lado voy a contar 4 centímetros y de acá hacia acá 4 centímetros, ¿sí? de la marquita para un lado 4 y de la marquita para el otro lado 4 tengo un total de 8 centímetros hay de acá, acá termina siendo 8 de la marquita para acá 4, de la marquita para acá 4 esa parte voy a traer la cartuchera para que ustedes puedan verla para que puedan ver esta parte es la que yo les suelo decir esta parte acá va a ser el lomito ¿sí? ¿qué es el lomito que les suelo decir yo? que no sé por qué le puse ese nombre alguna vez es esta parte ¿sí? esta parte que queda unido este fuelle con el cierre con esta otra parte y luego el otro extremo del fuelle más largo queda unido con esta otra partecita esta partecita que tengo acá esa parte en mi caso porque yo quiero que solamente tenga esta distancia va a ser 8 centímetros el alto va a depender de la hojota que ustedes quieran que tengan el alto esta por ejemplo de Agustina tiene un poquito de taco ¿sí? si yo pongo acá y la pongo en inversa les voy a dar una altura de 8 centímetros 8 centímetros lo voy a hacer entonces mi lomito el molde A sería el molde principal el molde B sería 8 por 8 8 por 8 en mi caso anoto acá en una hoja molde A es el principal molde B el lomito el fuelle más cortito va a tener 8 de altura y 8 de ancho ¿sí? para todas hacemos igual si quieren pueden hacer más alto de 8 o pueden hacer más bajo ¿sí? y ahora para saber el fuelle que da toda la vuelta con un centímetro vamos a medir de esta maquita todo el contorno 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 hasta acá la medida del largo final que nos dé vamos a medir 3 veces para corroborar que esa medida coincida ¿sí? si medimos una B y me da una medida medimos la segunda y me da otra miramos una tercera para ver cuál de todas coincide ¿sí? vamos a hacer la prueba acá según el material si es nylon cristal a esa medida final le vamos a agregar un centímetro y medio si es tela normal cordura medida exacta ¿sí? voy a agarrar el centímetro en mi caso yo ya me voy a dejar todo acá asentadito y voy a cortar la tela de lo que sería la parte de tapita delantera y parte baja de la interior y exterior ya ahora para mostrarle cómo sería el corte ¿sí? voy a agarrar el centímetro y voy a tomar todo el contorno voy a tomar todo el contorno todo el contorno bien apoyadito todo el contorno todo bien el bordecito el bordecito con bordecito vamos tomando todo 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 el borde si tienen miedo que no les coincida porque le quede corto le agregan si quieren un centímetro más ¿sí? después al momento de hacer el vivo nosotros vamos a ir probando y vamos a ir ajustando ¿sí? pero están las que quizás a veces tienen miedo de que después le quede corto entonces a la medida que les da si quieren agregar un centímetro o un centímetro y medio corten de más y después lo vamos ajustando ¿sí? a veces al principio pasamos por esa etapa que nos da un poquito de miedo anoto el largo el largo que le den entonces moldea molde B el lomito 8x8 cada una va a tener que tomar el contorno desde la marquita que tengo acá toda la vuelta toda la vuelta hasta esta otra marquita que tengo ahí la medida exacta anoto si tienen miedo de no cortar la medida exacta porque a mí me parece que esto no va a funcionar corten si quieren un centímetro más ¿sí? si hacemos de nylon cristal de color o nylon cristal grueso agreguen un centímetro y medio más porque no sé de nada es justo si quieren las que ya me conocen saben que es la medida exacta y funciona bien pero si tienen esa duda si quieren corten un centímetro y medio más y después al momento del armado lo vamos a ir ajustando ¿sí? el largo va a ser lo que les dé el alto vamos a hacer de 6 centímetros 6 centímetros por el largo que les dé ¿sí? y a su vez vamos a necesitar un cierre que sea el largo que les dé el contorno recuerden que se toma el medio para un lado con T4 del medio hacia un lado con T4 y el contorno que va a llevar el cierre va a ser desde esta marquita toda la vuelta toda la vuelta hasta esta otra marquita el contorno este ¿sí? y ahora para cortar las telas lo que vamos a hacer es lo siguiente porque este molde el tema que tiene es que como que la tapita de arriba me tiene que coincidir con la de la de abajo con la de arriba o sea me puede quedar este así y el otro al revés porque no voy a poder ensamblar las piezas ¿sí? entonces voy a traer la tela se supone que me tiene que salir el otro día esto todo lo hicimos en vivo el otro día con las chicas en el club que querían saber también cómo hacer el porta fotos y después dijimos bueno lo hacemos voy a agarrar la tela voy a doblar enfrento derecho con derecho de las telas agarro mi molde lo apoyo y voy a cortar se supone que tiene que salir se supone que es así pero a veces se me puede chispotear las cosas a veces se confunden bueno esta es de muy buen estampado enfrente de derecho con derecho de las telas y voy a cortar vamos a ver si es así porque a veces puede ser que esté en medio mareada de información y le pifea algo a mí ya me va a quedar cortado esto para la semana que viene podemos marcar en la tela o podemos cortar directamente yo corto directamente pero si no marcan y después cortan y voy a cortar la tela interior para que vean también para que no metan la pata ¿sí? ¿sí? bueno ahí está como corté las telas enfrentadas derecha con derecho ya tela doble puse enfrente los dos recortes de tela apoyé el molde marqué corté ahora al separar la tela esta va a ir mirando hacia abajo y esta va a ir mirando hacia arriba ¿sí? así si no hacemos así cometemos el error de que esta tela me quede así que esta me quede hacia abajo y esta me quede al revés y no me va a coincidir nada por eso que para evitar error cortamos enfrentado derecho con derecho las telas apoyamos el molde y ya cortamos las dos telas juntas ¿sí? enfrentado derecho con derecho las telas apoyo el molde marco y corto entonces de esa manera ya voy a tener la parte de abajo y la parte de arriba a esto para hacer el portajota tendremos que hacerle todo el contorno del fuelle y colocarle las tiritas que son como clásica de las hojotas ¿sí? para cortar la tela interior vamos a hacer esto para cortar la tela interior vamos a apoyar como tendría que ser como va a quedar esto ¿sí? una vez que cosamos vamos a colocar revés con revés de las telas revés con revés de las telas hacemos revés con revés de las telas colocamos alfileres y cortamos de esa manera ya queda la tarea lista para hacer el portajota la semana que viene esta parte del portajota la voy a hacer en un video lo voy a dejar editado voy a cortar esta parte de este video y se las voy a dejar en un videito que solamente vean esta parte de la explicación así no tienen que ver un vivo todo largo para llegar hasta acá ¿sí? se los voy a compartir en youtube así ya tienen en youtube y les voy a a dejar para que puedan ver ahí ¿sí? corto todo así porque tengo la tela larga y ahora corto como tiene que ser esto para que quede más armadito a lo que es el molde A le pueden colocar vivo espagueti pueden colocarle vivo plástico las que tengan máquina industrial pueden colocarle polex para que quede más armadito pueden colocarle jersey bondeado pueden colocarle guata planchada si quisieran que quede más armado pero tengan en cuenta que esto va a llevar adentro la hojota o sea que va a quedar armado porque va a llevar contenido adentro yo al mío capaz que le ponga vivo espagueti estoy copada con el vivo espagueti y a todo te pongo vivo espagueti corto 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 ahí estamos de esta manera de esta manera la parte interior como va a quedar corte enfrentando revés con revés la tela interior si y de esta manera yo ya tengo las tapitas listas para mi trabajo tengo que sacar la medida de lo que es el fuelle el lomito y el contorno que ya lo expliqué anteriormente para el largo del contorno si es que tienen el tema de decir uy no sé si cortar no sé si me va a quedar chico no le agregan un centímetro y medio y después en el vivo van a ver que vamos a ir ajustando vamos a ir viendo como en todo caso si sobra que hacer si falta que hacer también resolverlo no se preocupen a nuestro porto j lo vivo espagueti yo compro en casa nacho compré ya hace un montón mucho y ya compré ahí y si no franchos almacén de las telas también tienes esto va a llevar va a quedar ahí va a llevar el fuelle en la parte de arriba le vamos a hacer como si fuese la hojota las tiritas que podemos hacer de cinta 10 o podemos hacer por ejemplo si tienen un PU un poquito más grueso o si tienen por ejemplo si un PU o una cordura vamos a hacer unas tiritas tengan a mano a ver una cantidad de o sea lo que tenemos que le vamos a hacer la parte de arriba esta si que para eso tienen que tener un largo de ponganle de 30 centímetros 32 centímetros 32 centímetros puede ser el ancho de una cinta 10 32 por 4 centímetros si quieren si para hacer lo que sería la formita de la hojota y se me ocurre colocarle en la parte en alguna parte alguna manijita para que esto pueda quedar colgado en algún lugar si por ejemplo si uno va a un club deportivo o va a algún lugar o un camping se tienen que bañar y tienen que llevar la hojota y tienen que sacar ahí que tengo como una manijita para colgar el porta hojota si así que bueno esto vamos a estar cosiendo la semana que viene tenemos hecho lo que es el molde indique como tomar las medidas el contorno quien quiera hacerlo esta semana porque ya con toda esta explicación le fue suficiente buenísimo las invito a que lo hagan que después lo compartan así lo podemos chismear a ver como fueron haciendo y para las que quieran coser en vivo este trabajito la semana que viene lo vamos a hacer el lunes a las 10 de la mañana Puerto J y y bueno después lo descargo y lo subo a youtube espero que les haya gustado esta mañana de compartir de charlar de hacer algún trabajito que lo puedan hacer y